¡Vamos, Sheeva! ¡Es tu turno! Los juegos de mesa no me gustan, viejo. Son muy... aburridos. ¡Vamos, es tu turno! ¡Pero todo se va a mover! ¿Cuál es la diferencia? Félix, es solo un estúpido juego infantil. Cualquier idiota podría jugarlo. ¡Ahora sí! ¡Ya me calenté! ¡Tú lo dijiste! ¡Oigan ustedes a quienes creen que están molestando! ¿Se creen muy listos? ¡A ver qué tal lo hacen! Así que, ¿creen que nuestro juego es aburrido, eh? Intenten jugarlo aquí abajo. Esos dos son unos... ¿Ahora qué? ¡Y ahora es hora de jugar una vez más Calamity Man! ¡Aquí está su anfitrión, el mismo señor Calamidad, Calamity Man! ¡Démosle un gran calamilandesco saludo a nuestros dos nuevos concursantes! Así que Félix, Shiba, ya saben las reglas, todo lo que tienen que hacer es llegar al final de la línea, ¿entendieron? ¡Genial! ¡Vamos, damas y caballeros, niños y niñas! ¡Estamos listos para jugar Calamity Land! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿No quieres jugar? ¡No! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Solo para ti tenemos un premio de consolación especial! ¡Dile que ganó, Bob! ¡Es un nuevo auto! ¡Alguien más que no quiera jugar! Ok, entonces vamos a sacudir, agitar y... ¡Y así irán! ¡Ja! ¡Coches de caja! Y recuerden amigos, y hablo muy en serio, el viaje más largo comienza con un sencillo paso... ¡Y allá van! Viejo, estás demasiado estúpido. ¿A dónde vamos? Al final de la línea, supongo. ¡Ayuda! ¡Pandano, copa succión! ¡Quédate! 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 ¡Ya puedes calmarte! ¡Vas a estar bien! ¡Sí! ¡Y estaré un paso delante de ustedes! ¡Perdedores! ¡Este zapato tramposo! ¡Quédate! ¡Adiós! ¡Tanto! ¡Felicidades! Pasaron la ronda 1, así que... ¡Vamos a la siguiente ronda! ¡Y estoy seguro que sudarán la gota gorda tratando de pasar el bosque de las sartenes! ¿Cómo quieres tus pies, fritos dormidos? ¡Será mejor que de piscine salgan! ¡Nuestro no saldrá usted que lleguen a la meta! ¡Buena suerte! Y ya se tostó. De acuerdo, Einstein, ¿cómo saldremos de esta? ¿Semillas mágicas? ¿Acaso quieres plantar algo, genio? ¡No! ¡Vamos, Shiva! ¡Cabaleamos el maíz salvaje! ¡Esto está guiado! ¡Hmmm! Estos dos chicos listos me están sacando de quicio. ¡Hora de algo de calamidad! ¡Ha, ja, 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 ja! ¿Quién será el primero en adivinar el secreto de la laguna Cuidado? ¡Y vivir! ¡Bien! Parece bastante seguro. ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Ah! Regresemos a los sartenes. El huesudo de los dados dijo que halló un secreto en esto. ¡No, viejo! ¡Odio los secretos! ¡Ahhh! ¡Cuidado! El tiempo se acaba ¡Ah! ¡Cuidado! Ya deja de decir eso ¡No! ¡Tiene razón! ¡Cuidado! ¡No! En serio me estoy hartando de ese estúpido pájaro Y que lo digas, cada vez que abre su gordo pico nos mete problemas ¡Oye! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! Muy bien, picudo ¡Cuidado! ¿Un tren? ¿Ahora qué? ¡Félix! ¡Es el fin de la línea! ¡Lo hicimos! ¡Ya ganamos! ¡Eso es lo que creen! ¡Verdad es! ¿Se atreven a llamar a mi juego aburrido? ¡Jugarán para siempre! ¡Para siempre! ¿Me oyeron? ¡Ah! ¡Ese tipo le patina la canica! ¿Qué te parece si nos vamos aquí? Ya era hora, viejo ¡Voy a encargarse! ¡Voy a encargarme de ese huesudo! ¡Noooo! ¡Nadie gana en este juego! ¡Ja, ja! Ok, esto se ve mal ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, que estábamos en el juego, ¿eh, Shiva? ¿Quieren jugar otra vez? ¡Ja, ja, ja! Estos son unos juegos de mesa muy aburridos, eh... ¡Tú lo dijiste! Oigan ustedes, ¿a quiénes creen que están chingando? ¡Démosle un gran salag... ¡Ven aquí, cuñito madre! Tengo que decirlo, tengo que decirlo... ¡Vamos, Shiva! ¡Cabaleanos hasta el horizonte! ¡Un tren! ¡No mames! Perdón, ya, 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 ahora sí ya, en serio... ¡Ay, ayúdame! No, es un zapato. No, no lo están violando. Es un zapato. ¿Cuál es la diferencia? ¡Feliz es solo un tonto fan-dub! Ni que la gente fuera a recordar este programa con solo verlo. ¡Ay, me pasé! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento! No, 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 no Gracias.